El objetivo de la actividad que hemos realizado con estos alumnos de segundo de infantil es acercar la figura del policía a estas edades tan tempranas, que conozcan lo que es un policía, cómo se viste, qué uniforme tiene, así como el vehículo policial en el que desempeñamos nuestro trabajo. Para ellos se les monta el vehículo, se les da un pequeño paseo, se les enseña el funcionamiento de las luces y se hace hincapié también en el número de teléfono que figura rotulado en los vehículos al que tienen que llamar en caso de tener alguna necesidad. Si vamos con la sirena sí que es rápido, porque muchas veces porque ha habido un accidente, porque se ha caído un señor, porque están robando. Lo que más me ha gustado es montarme en el coche de policías y poner las sirenas a tope. Lo más que me ha gustado es el atalco del coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!